Ministerio del Interior pero sobre todo es el contingente humano para protegerles a cada una y a cada uno de ustedes. Hace pocas semanas tuvimos que vivir una tragedia aquí en Naranjita. Un joven ciudadano, Walter Troya, fue asesinado por el crimen, por estos criminales vinculados al microtráfico. Por eso hoy día vamos a guardar un minuto de silencio por Walter. Vamos a guardar este minuto de silencio y ahí donde esté Walter Troya le decimos que por él nos vamos a jugar el todo por el todo y vamos a capturar a esos delincuentes. Vamos a capturar a esos delincuentes y a cuantos otros delincuentes estén haciendo de las suyas con el microtráfico. Comandante General, General Mantilla, Comandante de la provincia del Guayas, Comandante de esta unidad de policía comunitaria. Es su responsabilidad terminar y erradicar el microtráfico en Naranjito. Ese tiene que ser un compromiso aquí. Y por supuesto, aprender a los delincuentes que asesinaron a Walter Troya. Ministerio del Interior Comandante de la provincia del Interior Comandante de la provincia del Interior